En representación de la familia de Rosales Guatuco el día de hoy nos hemos convidido y me voy a hacer un plato decoratorio que sé que es poco para lo que hizo en vida nuestro Julio Rosales Guatuco. Demasiado a nombre de nuestra municipalidad, vamos a hacer entrega de un plato decoratorio que puede haber un promiso de que por la historia quede grabada el nombre de nuestro Julio Rosales Guatuco y que de igual forma, la de victorio compromiso en agosto, lo estamos poniendo en gusto con el mafio de nuestro Julio Rosales y con una placa que va a finalizar en nuestro pueblo. Tiene los valores y el estilo de pueblo. y yo sé que tiene fuerte ustedes que lleven el nombre de la cola en alto y ya han han permitido las escenas fronteras. Dejo las manos a más allá y un abrazo de la familia de Chacol de México la historia de la placa de la Torre ¡Gracias! 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 Y el fuerte de las manos va a saber del público presente ¡Gracias! 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 Estamos en ese grandioso homenaje a Julio Rosales Suatupo ¡Gracias! 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 Y como siempre también gracias a la municipalidad distrital de Acuia Licenciado Iván Lavado Huatuco ¡Gracias por ver el video! 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 Uno de los grandes exponentes que marcó época en el siglo pasado, en el milenio pasado y las primeras décadas de este tercer milenio fue Julio Rosales Huatuco ¡Gracias por ver el video! 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 Te vamos a inmortalizar, porque tú no entero naciste, tú no entero te fuiste. Gracias Julio Rosales Huatuco. ¡Huez, huez, 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 huez! ¡Juria!